Pajeo y Pulseo, Uwamanga 2024 Promotora, Pancho Villa, presenta Este nojito por un fin, mejor Nos vamos a bailar los carnavales Agustar con serpentinas Esa rutita marina Vamos a bailar los carnavales Bien, hoy día viernes Ya pues 23 Entonces partiendo la gente Ya para Uwamanga La juventud huacuina La selección ya pues encabezada Aquí por Panchito Villa Vamos a ver rumbo a Uwamanga La gente linda Con la comparsa Aguita Brava Con su director Calú Alegría Nos vamos, nos vamos Panchito Ya listo, preparado ya para Enrumbar a Uwamanga Así es, este never Claro Presentando a visitar Uwamanga Así es, así es, así es Ahí está Pancho entonces Con todas las energías positivas Para hacerse presente Esta delegación ya pues En la ciudad de Uwamanga Entonces ya las movilidades Están que nos esperan Entonces una vez más Uwamanga se hace presente Pues en este gran campeonato Ya que se ha convertido En un destino turístico Para toda la juventud huacuina Aquí gracias a la promotora Panchito Villa Que año a año pues Hacen lo posible Para llevar esta gran competencia De paqueo y pulseo En la ciudad de Uwamanga Que año a año pues Música Ya en este momento entonces, la juventud ocuina ya se presenta aquí en la ciudad de Huamanga Aquí recibido ya pues por los amigos, organizadores de este evento para el día de hoy Estaba Panchito Vía, ahí gozando conjuntamente con toda la juventud que se hace presente hoy día Para este gran campeonato de hoy día, sábado 24 de febrero 2024 Y a Pancho, por fin llegando a Huamanga Toda la vida, así es Toda la Pancho Vía Claro, pasé en la presente hoy día Estaba Pancho Ahí con la comparsa Agüita Brava de Marjarenja Con su director Calú Se hace presente ya pues en la ciudad de Huamanga Bien, entonces en este momento la delegación huacuina ya pues con la comparsa Agüita Brava Y también bajo la representación ya pues esta gran delegación de Víctor Padiona Y la promotora Pancho Vía se hace presente al local de Gras Sintético Aquí de la terraza, aquí en Huamanga Ahí está Pancho Vía Ahí está Pancho Vía, entonces se dirige al gran local de Gras Sintético La terraza Ahí está Pancho Vía Ahí está Pancho Vía En Huamanga, Perú El ingreso de la comparsa entonces Agüita Brava al gran local Para esta gran presentación de hoy día Ahí está Ahí está la alegría Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, entonces la sexta participación de ambas delegaciones. Guacuas, tres arriba, ahí está la delegación de Anchahuasci, también se hace presente en estos momentos, Anchahuasci, Pinchos. Junto para Guacuas, cuatro arriba Guacuas, bien, en estos momentos terminó entonces Guacuas, cuatro arriba ante Guamanga. El número diez de Somos, bien, en este momento entonces se viene el encuentro entre Jureguica y Anchahuasci, Pinchos, punto para Jureguica. Segunda participación entonces entre Jureguica y Anchahuasci, Anchahuasci, número veinte. Jureguica versus Anchahuasci. ¡Qué bonito, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, capito, carajo! ¡Limpio, limpio, para! ¡Miguelia! ¡Talla, talla! ¡Fuerza, fuerza! ¡Empates, empates, empates! Tercera participación de ambas delegaciones. Jureguica, uno arriba, uno arriba el marcador. Probaricamos nuestro amigo de Anchahuasci, con la camisita número veinte tres. ¡Ay, ay, ay! Señor jueves, hay que revisar ese chupi. ¡Ahora sí! ¡Se rompó! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Talla, talla! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Toc, Anchahuasci, no! ¡Empates, empates! Entonces, cuarta participación. ¡Miguelia! ¡Grantes, amigos! ¡Curubica! ¡Chocuchayo, Jani! ¡Cachacoche, chocuchayo, Jani! ¡Chocuchayo! ¡Hay que revisar, ah! Señor jueves, hay que revisar bien, bien. Para que no haya problema. ¿Sí? ¡Ahora sí! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Nando! ¡Alguien, Jani, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y de San Pablo, señor! ¡Empates, empates! ¡Empates! ¡Ahora sí! ¡Uno arriba, Joribica! ¡Uno arriba! ¡Es Sancoya! ¡Al campo! ¡Con esa camisita número 10! ¡Anchacoasi! ¡Con esa camisita número 7! ¡Cinco! ¡Horibica! ¡Dale! ¡Y eso! A ver, jugada dudosa, van a definir los árbitros. ¡Punto para Anchaguasi! ¡Punto para Anchaguasi! ¡Punto para Anchaguasi! ¡Arriba Anchaguasi! ¡Chayna va Anchaguasi! ¡Anchaguasi! ¡Tocunapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡La derecha! ¡Ahora sí! ¡Arriba Anchaguasi! ¡Punto para Anchaguasi! ¡Ay, ay! ¡Punto para Anchaguasi! ¡Cinco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, entonces, Curiwika con Huamanga. ¡Penso, peso! ¡Mento, mento, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Curiwika, Huamanga. ¡Curiwika! ¡Punto para Curiwika! ¡Curiwika! Segunda participación. ¡Ahora sí! ¡Y empate! ¡Eee! Y esa es el palma. Seguridad, hay que llevar a ese niño, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Chajaya! ¡Ay, a Cuchumanta! ¡Dale, papá, dale! ¡Churana, coi, que jajari! ¡Churana, coi, que jajari! ¡Chaina, chata! ¡Punta, chama! ¡Punta, chama! ¡Aca, acá! ¡Buen! ¿Qué pasó? De donde sigue la presentación Huamanga y Orihuica Con esa chorrocito Mira, ¿sí? Ahora sí Hay que ver Hay que fijar la emoción Ahora sí ¿Qué pasó? Junto para Jorubica Ya escucho Con esa manera Pantanón negro Ahora sí Arrapó la partida Guiñay, Guiñay Eso falso Dale, 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 dale Y empates Empates, empates Jorubica, arriba Ahora sí Chorubica Ay, ay, ay Chorubica, chorubica Ajá Dale, 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 dale Ajá Guiñay, guiñay, chaya Peso, peso Empate Gracias A nuestros hermanos Ayacucho Guiñay, guiñay, guiñay Guiñay, guiñay, guiñay Guiñay, guiñay, guiñay Y nuestros hermanos Cuentos bien Patanón Y sí Choraná Guiñay, guiñay Ajá Chagaya, chagaya Grandes amigos de Ahí está Nuestra amiga de Guadalajara Chontichata Revisa gente No van a problemas acá ¿Sí? ¡Ahora sí! ¡Esa partida! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Y el que pate! A ver, señor Upez Hay que revisar bien ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Punto para el Chacuasi! Arriba al Chacuasi Con la hermana del Chacuasi Para encontrar aquí En diferentes lugares ¡Ahora sí! ¡Chacadera Jalíacuito! ¡Punto para el Chacuasi! ¡Punto para el Chacuasi! Jugada en Loja ¡Ahora sí! ¡Y esas manas! ¡De Ancha Cacuasi! ¡Con esa culera de plomo! ¡Ahora sí! ¡Se arrancó! ¡Y eso! ¡Punto para Ancha Cacuasi! ¡Punto para Ancha Cacuasi! Arriba Ancha Cacuasi ¡Ay, ay, ay! ¡Con eso! ¡Con lo blanco! ¡Es de Guadalba! ¡Buenas! ¡Buenas familia Alarcón! ¡Buenas Cristian! ¡Cristian Alarcón! ¡Oye! ¡Buenas familia Alarcón! Y entonces le compra nuevamente Segunda participación a Huacuas Frente a Ancha Huachi Arriba la mano Arriba la mano Ay 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 Gracias Se está acercando Ya Con esa camisita Primera participación entonces En su segunda Huacuas Ante Ancha Huachi Pinchos Vamos a Ancha Huachi Dale A Huacuas Huacuas Por Ancha Huachi Y empate Empates Empates Donde se salta el palma para Huacuas Bien entonces en este momento Miki Paukar Por Huacuas Ante El segundo participante De la delegación de Ancha Huachi Y empate Y empate Y empate Bates Cero a cero Tercera participación de ambas delegaciones Anchahuasi y Huacuas Guionito se arrancó Anchahuasi Guacuas Dale, dale, dale Miren, miren, miren Chaya Fuerza, fuerza por la Chaya Empates Empates, empates Arriba Este forceo tradicional Ahora sí Se arrancó Punto para Huacuas Punto para Huacuas Punto para Huacuas Bien, en este momento entonces La Boma Camiseta número 10 de Anchahuasi Quinta participación Junto para Huacuas Junto para Huacuas Junto para Huacuas Bien, entonces esta gran competencia Anchahuasi Anchahuasi, vinchos Y la delegación de Huacuas Punto para Huacuas Punto para Huacuas Punto para Huacuas Punto para Huacuas Dos arriba Guacuas Guacuas Arriba Huacuas Arriba Huacuas Arriba Huacuas Con Sobato para Huacuas Con Sobato para Huacuas Hola Pachito ¿Cómo lo está viviendo este deporte hoy día? Acá en la calor del... Claro Ahí nos está acompañando la suerte Sí, segunda intervención La la toma Esa partida Bien, en este momento entonces La delegación de Fruica Con esta camisita de Dimovia, región de Fruica Número 11 Arriba Punto para Huacuas Punto para Huacuas Otra hermana de Fruica Oye, oye Son más bien Es un juego nada más Ahora sí Malquillano Sazarunja Este es el hermano de Huaraca Curubica Ay, ay, ay ¡Empate! Casasa Negro Este Huaraca Coisa Ahí en Chata Agatina Chakitichi ¡Ajá! Ay, ay, ay Punto Punto Para Curubica Para Curubica Ahí es Esa es paga Sin detalla ¡Fuerza, fuerza! Ahí está Grandes amigos De Huaraca Con esa Con esa Con esa Por lo blanco De Curubica Ahora sí Empezó ¡Ey! Chajaya Garicona Por favor, damas y señoritas, hay que escribirnos, por favor, rapidísimo, por favor, de gran amigo Guamancha, Emerson Obama, desde Guaracaciano, ahí está, Corubica, junto para Corubica. Verde, en este momento entonces, Ayacucho vs. Guaracán, con esta visita, número 66, Chihuahua, Loco y Cucco, en esas palmas, junto para Ayacucho. Aquí, unos cuantos minutitos ya estará, el cazador y las cazadoras de las quinceañeras, sí, o el chavacito cazador, desde Guichos, ahora sí, Ayacucho, Chajaya, Loco y Cazadoras, junto para Ayacucho. Guaracán, ajá. ¡Ajá! ¡Qué bonito, señores! Ahí están grandes bolseadores Grandes maestros ¡Ajá! ¡Juntos para Ayacucho! ¡Ayayay! De gran amigo, un gran primo, Cristiana Alarcón Desde Huaraca Hace mismo a nuestro amigo de Huamaca Con esa polera negra ¡Ajá! ¡Churagake, papá! ¡Churagake! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Juntos! Esa partida ¡Juntos para Ayacucho! 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 Con esta camisita 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 ¡Muchas gracias! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Ale, ale! ¡Muchas! 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 ¡Muchas para Huamanga! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Canahuacu hace entonces su cuarta intervención a la delegación de Guarajas. ¡Ahí está! ¡Esta es la buena la gente de Jorihuelca! ¡Dando la Vuelta Olímpica entonces aquí en el local La Terraza, Huabanga! Premiación entonces, Anchahuasi y Huabanga, tercer puesto. Anchahuasi y Huabanga, tercer puesto. Segundo puesto para Guacuas, Lucana, segundo puesto. Segundo puesto entonces, Guacuas. ¡A ver, el suelo de la Vuelta Olímpica! ¡A ver! 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 ¡Para Guacuas! ¡La Vuelta O 열ita! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para Guaca entonces, primer puesto aquí en este gran campeonato de Pajeo y Puseo 2024 aquí en Guamanga! Llegaron los carnavales Ahora más que nunca Continuará nuestra música que no se verifica Que bonitos sonan los carnavales Buen, buen, no, para acostar contigo, chumita Arriba, Yacucho Arriba, Perú Antes de que me estás buscando Hasta pura es matarme Aquí estoy, aquí estoy Malventado, aquí estoy Deseas que me estás buscando, hasta juras desmantarme Aquí estoy, aquí estoy, maldito, aquí estoy Para qué quieres cuchillos, para qué quieres pistolas Y tus labios, tus engaños, destrozan el corazón Para qué quieres cuchillos, para qué quieres pistolas Y tus labios, tus engaños, destrozan el corazón Ay, yo lindo carnavalero Para qué quieres cuchillos, para qué quieres pistolas Si con tus mentiras, con tus engaños, destrozas mi corazón Ay, carnavalera Porque yo también, estoy, maldito, con ti Mejor, nos vamos a bailar los carnavales Agustar con serpentinas Sabías que te quería, sabías que te amaba Con amor y compasión, yo no te amo el corazón Sabías que te quería, sabías que te amaba Con amor y compasión, yo no te amo el corazón Soy que ella es el hombre bueno Pensaba que eres sincero Te entregué en mi corazón Maldito, tengo presa Soy que ella es el hombre bueno Pensaba que eres sincero Te entregué en mi corazón Maldito, tengo presa Maldito, tengo presa Si tus labios, tus engaños, destrozan el corazón ¿Para qué quieres cuchillo? ¿Para qué quieres pistola? Si tus labios, tus engaños, destrozan el corazón Ay, churrito, carnavalaro ¿Para qué quieres cuchillo? ¿Para qué quieres pistola? Si con tus mentiras, con tus engaños, destrozas mi corazón Ay, carnavalera, porque yo también estoy conmigo con ti Mejor, nos vamos a bailar, buscar la palabra Aguas de tus serpentinas Esa ronita marina, te gusta bailar, buscar la palabra Ay Sabías que te quería, sabías que te amaba Con amor y compasión, yo no te amo el corazón Sabías que te quería, sabías que te amo Con amor y compasión, yo no te amo el corazón Soy que ella es el hombre bueno, pensando que eres sincero Te entregué en mi corazón, maldito, tengo preso Soy que ella es el hombre bueno, pensando que eres sincero Te entregué en mi corazón, maldito, tengo preso Te entregué en mi corazón, maldito, tengo preso Decías que me estás buscando, hasta juras desmantarme Aquí estoy, aquí estoy, maldito, aquí estoy Para qué quieres cuchillo, para qué quieres pistola? Si tus labios, tus engaños, destroza mi corazón Para qué quieres cuchillo, para qué quieres pistola? Si tus labios, tus engaños, destroza mi corazón Ay Chulino, carnavalero Para qué quieres cuchillo, para qué quieres pistola? Si con tus mentiras, con tus engaños, destroza mi corazón Ay, carnavalera Porque yo también, estoy un poquito con ti Mejor Nos vamos a bailar, buscar la palabra Aguas, tan cosas vertidas Sabías que te querían, sabías que te amaban Con amor y compasión, yo no me en el corazón Sabías que te querían, sabías que te amaban Con amor y compasión, yo no me en el corazón Fui que ella es el hombre bueno, pensaba que era sincero Te entregué mi corazón, maldito, tengo preso Fui que ella es el hombre bueno, pensaba que era sincero Te entregué mi corazón, maldito, tengo preso ¡Internacional! ¡Iyuta Producciones! ¡Apostando por los nuevos éxitos! Mayón, 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 mi amor así Pedale, chale, guachajita, muy llorista Mayón, mayón, mi amor así Pedale, chale, guachajita, muy llorista Todas las redes se quedaron Y en tus brazos se quedaron Todas las redes se quedaron Pedale, y en tus brazos se quedaron Mayón, mayón, mi amor así Pedale, chale, guachajita, muy llorista Mayón, mayón, mi amor así Pedale, chale, guachajita, muy llorista Todas las redes se quedaron, vidal y estos brazos se quedaron Todas las redes se quedaron, vidal y estos brazos se quedaron ¡Salud, salud! ¡Con esa chichita de jora! ¡En mi chicha! ¡Y a ti no puses! Agua, agua, calcó, calcó, engañó, engañó ¡Chinando en mi flauta, perejaba, perejas, pina! ¡Linda mi chinita! ¿Cierto será que me quieres, vidal y o me estarás engañando? ¿Cierto será que me amas, vidal y o me estarás engañando? ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Llégalo junto a tu lado! ¡Avítame, pues, con más tiempo, vidal y para buscar tu reemplazo! ¡Saca mi parejita! ¡Alex Huacachi Taquiri! ¡Barsalino Huacachi! ¡Idelea Taquiri!